El jefe de la jurisdicción sanitaria de centro, Carlos de la Cruz Alcudia, dio a conocer que se prevé reiniciar a partir del próximo lunes las jornadas de vacunación programadas para jóvenes de 14 a 17 años y adultos de 40 años y más, ya que estas fueron suspendidas por presencia de lluvias en la entidad. Comentó que esperarán el comportamiento del clima en los próximos días para desarrollar la inoculación sin inconvenientes, mientras que en el caso de la dosis de refuerzo para las personas de 30 años y más, todavía está en proceso de preregistro. Probablemente se reactive hasta el lunes. Lo que ya traíamos establecido, vamos a continuar vacunando el rezago de 40 a 59 años y más y 14 años, que son rezagos que tenemos cuando esté autorizado. Ahorita nada más se aperturó, tengo entendido que se aperturó la plataforma para que empiece el preregistro, pero todavía no tenemos autorizado iniciar la vacunación. Nosotros lo que vamos a continuar es programando lo que son rezagos. Agregó que una vez que reciban la autorización y los biológicos correspondientes, inician la jornada de vacunación a las personas de 30 años y más, el cual será con la misma dinámica de atender por letras. Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.